Que dulce encanto tienen tus recuerdos Mercedita, aromada florecita Amor mío de una vez Conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Ilusión con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fuerte Y abandonar Y así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón ¡Buenos! ¡Buenos! Como una queja llante en la campiña Va flotando el eco vago de mi campo Recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo Transcurrido es Mercedita La leyenda que palpita En mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fuerte Abandonar Cuando tu amor Así llegué a comprender Es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Muchas gracias Muchas gracias